Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Yo soy Javier y junto con un grupo de amigos estamos armando un proyecto al que te queremos invitar. Vivimos en un país sumamente diverso y complejo. Habemos más de 113 millones de personas, cada una con su propia identidad e historia que contar. Y es por eso que queremos retratar estas caras en un formato único para crear un acervo fotográfico de nuestra identidad como país. Ok, nuestro plan es recorrer todo el país, los 31 estados, intentando llegar a las comunidades más remotas. La aventura durará tres meses y lo queremos hacer en un plan muy austero y utilizando carreteras federales. Viajaremos en una camioneta Westphalia 81, equipada con una cabina fotográfica que nos permita retratar a la gente fuera de su contexto. De esa forma intentaremos abstraer la individualidad y resaltar la personalidad de cada una de ellas. Ya tenemos la camioneta, pero necesitamos de tu ayuda para hacerlo en nuestro ajuste. Queremos hacerle lo necesario para que no nos deje tirado en la carretera. Necesitamos también meterle la cabina fotográfica. Lo padre es que todas estas fotos vivirán en una página de internet donde podrás verlas y descargar. Estamos convencidos de que el material recolectado será un valioso archivo visual de nuestra identidad como país. Por lo que queremos llegar a exponer estas caras en galerías, museos, espacios públicos y todos los lugares que nos los permitan. Acompáñanos en este viaje. Apóyanos, fondea, participa con tus ideas. Ayúdanos.